Para tu prima, para tus hermanos, para tus amigos. Si te gusta la habitación llena de globos, pues te la llenamos de globos. Si quieres que le venga a cantar la tuna, pues le viene a cantar la tuna. Todo lo que tú quieras, nosotros ayudamos a que eso sea posible. Soy María Jesús, anfitriona de Casa do Prado de Abanqueiro. Refeccionista, camarera, limpiadora, o sea, de todo un poco. El primer plato, digamos, que sería la presentación de tu tarjeta de gracias. Donde ahí le dices a tus padres, le das todas las gracias que le tienes que dar por tantas cosas que hicieron a lo largo de tu vida. Por tantas noches en vela, por tanto sufrimiento, por tantas alegrías que te dieron, por tantos besos que te dieron. Por tanto cariño, por tantísimas cosas.